Bueno, 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 chicos, si caes pierdes, si caes, si caes la palma, si caes la palma, chicos Vale, 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 mira el blanquito, mira el blanquito, mira el blanquito, vale, el blanquito fuera, el blanquito fuera Hermano, me han arrollado, no me puedo subir de alguna manera, tío, no puedo, ¿verdad? No puedo, ¡ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 paz, paz, paz! Viva la paz, la paz es lo primero en el mundo, tío, la paz es lo primero siempre Tío, es que, de verdad, no sé ni cómo me he caído, tío, o sea, me ha empujado un coche sin sentido Ojo, no, pero vale, ahí lo puedo subir, obviamente, o sea, bueno, y si hago así Cuando nos cogieron, ve ya que ando, uy, 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 ahí están ve ya que ando dos, ¿eh? ¡Vente, vente, vente, tontorron, vente, vente! ¡Ay, que se ha muerto, que se ha muerto con el aire! Bueno, chicos, 2021, aún hay gente que muere con gas lacrimógeno, de GTA V 2021, aún hay gente que la palma con gas lacrimógeno en 2021, chicos, rarillo No, no, a ver quién tiene huevo a venir aquí ¡Vente, vente, 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 Luz, vente, vente, que te doy un abrazo, Luz, ven, ven! Se veía venir Se estaba viendo venir, ¿eh? Se estaba viendo venir, se estaba viendo venir Es que, sinceramente, vale, si os soy sincero, me he quedado embobado, me he quedado embobado Porque, ¿habéis visto el aparcamiento de Luz? O sea, ha sido espectacular ¿Habéis visto cómo ha aparcado? Es que, de hecho, es la última superviviente de nuestro equipo Y mira, ahí está tan tranquila, ¿sabes? En plan, hermano, he aparcado mi coche en un pollete Tengo una granada de gas lacrimógeno en la mano A ver quién tiene cojones de venir a matarme, ¿sabes? Pues sí que tiene cojones uno No, es que ha tenido cojones, pero es que El propio mundo lo ha matado El propio Karma Pero es que aquí viene ¡Dale, Luz! ¡Dale con el codo! ¡Dale con el codo! ¡Dale, dale con el codo! ¡Dale con el codo! ¡Dale! ¡Ah, no, que queda otro, que queda otro, hermano! ¡Queda otro! ¿Dónde está el papu? ¡Queda otro, chicos! Es espectacular, de verdad ¿Dónde está? Es que no sé dónde está ¡Ah, está arriba! A ver, rifacilente, te digo una cosa En este, se vale todo O sea, se vale todo En este minijuego O sea, si se cae ahí abajo alguien Ahí abajo es la ley del más fuerte Entonces, ten en cuenta, rifacilente Que vas a tener que intentar luchar Porque si no, la ronda puede ir para cualquiera De los dos O sea, lo suyo es que luchéis Aunque se haya caído, Luz Pero vais a tener que luchar a las piñas Luz, prepara la granada, eh Para darle la cabeza Pero ¿dónde está este chaval? Está abajo Vale, Luz Asómate abajo A ver si está abajo Luz, confía en la granada, eh Confía... Luz, no te vayas a poner nerviosa, eh No te vayas a poner nerviosa Con calma Con calma yo quiero ver Como ella lo merece I like you, boom, boom, girl ¿Dónde está el pavo, tío? Bueno, el pavo no El pavo no, el pavo es el suscriptor Un poquito más, un poquito más, Luz Un poquito más palpiquito Un poquito... ¡Ay, que está ahí! ¡Ay, que está ahí abajo! ¡Ay, que está ahí abajo, el hijo de su madre! Vale, Luz Pues vas a tener que bajar tú Vale, Luz Te explico Tú confía en mí, ¿vale? Mira Vas A subirte donde estabas Y vas a saltar No vas a saltar Te vas a dejar caer Hacia la derecha Representación gráfica De Luz Con su mando en su casa Ahora mismo Luz, de verdad, tranquila Confiamos todos en ti Ahora, para la derecha un poquito Y vas a tener que caer En el hierro No, va a salir mal Es que va a salir No, es que no Por ahí, por ahí Te dejas caer Suave Suave, Luz Todos estamos contigo Todos estamos contigo Por cierto, buen shampoo, ¿eh? Nada de caspa O sea, espectacular Vaya, pero De locos ¡De locos! ¡Métele con él! ¡Métele con él! ¡Métele ahí en el tobillo! ¡No, no, no, no! ¡Ala vemos, Alú! ¡Ala vemos, Alú! No, 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 no No, 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 no No, no No, no 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 No, no, no es verdad lo que acabo de ver Ha caído un poco más abajo del que estaba ahí Lo ha agarrado del tobillo Y le ha dicho Tú de aquí te caes Y la lanzaba atrás No, 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 no No, no No, no No, no Literalmente de las cosas más surrealistas que he visto en este juego Te lo juro ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno, bueno Hermano, que lo ha agarrado del tobillo Lo ha agarrado del tobillo y ha hecho Y lo ha tirado Al abismo Es que hasta el juego se ha quedado pillado El propio GTA no está preparado para esta epicidad No, espectacular Espectacular Bueno, a ver si carga la siguiente ronda No tengo palabras ahora mismo, chicos ¿Qué cojones, tío? De verdad Ay, de verdad, tío Grande, Luis Gracias por ser por ahí, amigo Ahora agradezco, eh Que ahora tengo que concentrarme, chicos Pero, que ahora no ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga, chicos? Y yo, de verdad Es que ha sido tan espectacular GTA ha explotado GTA ha explotado Tío, de verdad Que se va a quedar pillado ¿Eh? ¿Ya va? No, no va, no ¿Funciona? No funciona Carga, carga, carga No Es que creo que se han ido dos Que se les ha quedado pillado Chavales, si se os ha quedado pillado Por favor, saliros Carga, 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 carga Carga, lo, lo, lo Bueno, chicos, 1-0 Es a dos ronditas Se han ido dos Por lo tanto, puede que se haya ido Alguno de nuestro equipo Y yo, de verdad Ojo, estamos a nada De los 900.000 Seguidores en Twitch Es poca broma Ah, que estoy solo en mi equipo Ah, vale, vale, vale Hasta luego, bro Eso te pasa Eso te pasa Por intentar venir a por mí Cuando estoy solo Desgraciado Vale No pasa nada, chicos Se le ha callado todo mi equipo Estoy yo solo contra el mundo Vale, tranquilo, chicos Hay que jugar con cabeza Mira, el rojito este Vale, tanque Vale, vale, vale Tranquilidad Quedamos nosotros tres Quedamos nosotros tres Tranquilidad Calma, calma, calma ¿Vale? Este fuera Buenísimo Vale, el rojo se va El rojo se va ya Joder, hermano De verdad que no vais a caer Ni uno Es que se estaba viendo venir Es que el otro hacía media Ahora que no venía Estaba cogiendo carrilla Para reventar No me cago en mi padre, primo Vale, chicos Pues nada Se nos ha puesto la situación De que tenemos que intentar ganar Tengo que intentar ganar Intentar ganar la partida Yo solo, tío Ganaré por mi equipo, tío Por mi equipo Y en especial por Luz La jugada que ha hecho Voy a intentarlo Pero vamos Está complicado A ver estos dos Chavales Cuando os caigáis Para abajo del Maze Man Caeros del coche Por favor O sea Os salís del coche Para mataros Por favor Ojo Ah, Dios Claro Es que aquí Claro Es que Hay que intentar Tirar al coche No solamente Abajo Sino al aire ¿Sabes? Porque ahora tienes que bajar Bruno a pelearte con él Ahí está Tienes que bajar Brunito Ahí va con la granada En la mano Se la tira Lo quiere matar A base de granadazos Bruno, pero Ahí va Bruno Vale, Bruno Dale, dale Mételo un collejón Bueno Es que me da igual Quien queda en verdad Porque yo que sé Somos de equipos diferentes Mételo un collejón Bueno ahí Mételo un collejón Brunito Ojo Ojo Ahí va Se lió Se lió Aquí se decide De locos Toma rinoplastia Que no te gusta tu naripo Toma Mira, mira Este orificio más grandecito Este por aquí Este por allá Vaya Vale, chicos No pasa nada O sea Hemos perdido la ronda Vale, se admite No pasa nada Voy a ganar Voy a intentar ganar Es complicado Porque estoy yo solo O sea Va a estar delicado Pero porque se ha caído Tío Se ha caído La partida Se ha ido mucha gente No sé qué ha pasado Pero bueno En fin, chicos Ya sabéis La nube de rostra A ver Espérate A lo mejor Amigo mío Vale Que se está uniendo A la actividad Hasta mi perro Ahora sí que va a tardar En cargar La madre que me parió 900.000 Seguidores en Twitch Chicos Vamos Estamos a 100.000 Del millón En Twitch Estamos a nada Del millón Bueno, nada En fin 100.000 personas Saben la madre Que me parió Estamos a poquito Del millón De seguidores En Twitch Amigos Acabo de leer En el chat Dani Tienes cara De almeja O sea Hermano O sea ¿En qué se parece Una almeja A mí Loco? Bueno Chavales De verdad Me gustaría Poder jugar Pero es que No sé qué le pasa A la nube de Rockstar Games La verdad No lo entiendo Tío No carga Loco Chavales Si hay alguien Que se la queda Pilla Por favor Que se carga Por favor Ay Dios mío Este va a ser El minijuego Más largo Jamás visto Pero bueno En fin Es que lo peor Es que la partida No se cae He dicho las palabras Mágicas He dicho las palabras Mágicas Se va a caer Se va a caer Al decir esto Se va a caer Hay mucha gente De espectador Se caerá Creo Yo también creo Que sí Sinceramente Habían como Nuevo 10 personas De espectador Tío Rarete Y además Hay los servidores Que van un poco pochos Pues imagínate Nada De mientras aprovecho Para Pues no Va a cargar Va a cargar De mientras aprovecho Para decir Que hoy me he comprado Un frigorífico Y un congelador Porque necesito Lo necesito Para mi nueva casa Porque el que tenía allí Es muy antiguo Y huele a pescado Entonces ¿Sabes? Me he comprado Un congelador Y un frigorífico Está guay Eso está Con cromadito Por dentro Así Muy bien ¿Sabes? Por eso Eso es lo que os tenía que comentar Amigos Llevamos una ronda ¿Vale? Vamos a intentar ganar Vale Tengo equipo Tengo equipo Tengo equipo Algo Algo Vale Mete ahí Dale Tíralo Tíralo Este se va 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 Chavales Nah Nah Me voy a ir yo Me voy a ir yo Parcase Parcasele Que se fue El que quería reventarme Adiós Venga Que al fin Mentira Ostras He tirado Todo su equipo Hermano He tirado Todo su equipo Hermano Espectacular Vale Le metemos Este Vale Queda 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 Cuida Que no Tira Ninguno Que no Tira Ninguno Vamos a intentar Tirarlo De verdad Del top Bien Esa es Esa es Vale A ver Bro Espérate 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 No te tires No te tires Ken Espérate Vale Le meto Con la granada Es uno Amigo Es uno Osea Si vamos Los dos De una Vale Sígueme Todo el tiempo Vale Amigo Sígueme Todo el tiempo Y le Mira Bájate Bájate Por aquí Y le Reventamos Los dos Dos contra Uno Osea Ven No No Madre Que te parió Vale Cuidado Cuidado Tranquilo Que pasa Martín Que no No puedes Luchar Como un Hombre No Vaya Por Dios Pero por qué La gente La gente Me quiere matar A mí De un ataque De risa Tío Osea De verdad El tío Editor Rebelde Parecía como El malo De la película Y hace Está Tijada Tío Osea Pero por favor Martín No me creo Que No No se ha matado Tío Pero qué Hace Bro Martín Si te caes De aquí Tienes que Matarte Brother De verdad Encima De que Has hecho La guarrada De coger El coche Hermano Asqueroso Asqueroso Mátate Martín Mátate Bro No se mata Tío No se mata Bro Mátese Ahí está Mira Me voy contigo También De paseo Y yo De verdad Es que De verdad Yo la gente Yo la gente No sé exactamente Qué pretende Tío De verdad No No lo entiendo Hay veces que no entiendo muy bien Da marcha ¿Qué le tiene que haber pasado? Se ha puesto nervioso En plan Ostras Que se me ha olvidado frenar ¿Sabes? No sé Bueno 2-0 Pero si ganamos esta siguiente ronda Ganamos la partida O sea Por favor Vamos a cerrar esto Como debe ser ¿Vale? El 55% de la gente Además confía en que gano Vamos a terminar esto Como se ve ¿Sabes? Ay Vamos a terminar esto Como se debe Y vamos que nos vamos Lo, 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 lo Oley Perdón Ah, por cierto Referente al figurativo Y el congelador He llegado A la tienda donde lo he comprado Porque lo pedí por la web O sea Es que me han pasado unas cosas Ahora os cuento Ahora os cuento Ahora me voy a concentrar ¿Vale? Pero ahora os cuento Lo que me ha pasado a mí Con el frigorífico Y el congelador De verdad O sea Parece que hay una maldición En mi casa Para nunca jamás Poder poner un frigorífico Y un congelador nuevo Chicos Vamos a ganar esto Otra vez El que vino por mí antes Tío Se ha matado el solo Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Paloyo, paloyo, paloyo Bien, el rojo ese paloyo Bien Muy buena, chicos Cuidado, cuidado Que estoy muy al límite No me gusta esto A mí mucho Vale, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad No, 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 no Me niego Es que me niego a perderte Hostia, qué locura, eh Hostia, qué locura, eh No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Está controlada, está controlada Está controlada Hay que Hay que controlar el barullo O sea, aquí Lo importante es controlar el barullo No, ahí nos empujamos Que ahí está el mío blanco Un compañerito Nos quitamos de aquí Ahí se empujamos Y Cuidado, cuidado, cuidado Vale Nada, 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 nada Cuidado, cuidado, cuidado Vale, quedamos los tres nosotros Bien, chicos Bien aguantado, bien aguantado Cuidado Cuidado que viene este Nada, nos vamos a lo yo creo, eh Ostras No, me empujan, me empujan el azul Mierda Es que viene el azul detrás Es que viene el azul detrás Lo sabía Cuidado, 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 cuidado Nos pegamos aquí O sea, con estos coches súper complicados, tío Porque tienen una aceleración brutal Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Ostras Vale, fuera el azul Frenamos aquí, frenamos aquí Bien controlado Nada, 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 nada Tranquilo, tranquilo Mira, mira, mira Este, mira, mira Como lo acabo de salvar al No nos hemos Cayó ninguno de nuestro equipo Es brutal Nada, me voy al hoyo Me voy al hoyo, me voy al hoyo, primo Oh, oh, se ha caído Vamos, fuera No, me empujan, me van a empujar No, me dejes solo, bro Uno de cada equipo, hermano Vale, el verde se va, el verde se va, el verde se va, eh Dale, dale, no empujan al verde, por Dios Por pesado, hermano Por venir a por mí cuando tiene al verde ahí a huevo, tío Oh, oh Uno para uno, eh Aliada Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo A ver, a ver como cojones lo hacemos, eh Ostras, que liada Oh, oh, oh Ojo 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 Uy, 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 que buena era Aguantame, aguantame, aguantame No, liada, liada, liada Que liada, por favor Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ay, ay, que se vienen Que se vienen Entre ellos, claro El flow No vamos No, 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 no Cagada Uuuh Vale No, 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 ya F, F, F En el chat, F En el chat Ah, la hemos liado, tío La hemos liado mucho, tío La hemos liado mucho Pa' que me, pa' que me bajo Soy medio bobo, tío Soy medio bobo O soy bobo entero Porque yo creo que soy bobo entero Sinceramente De verdad Que mal Que mal De verdad, tío Pero fatal Ha sido asqueroso Completamente Bueno, no pasa nada Es que íbamos a ganar ya esta ronda Era muy buena, tío Porque quedábamos tres de nuestro equipo Y un chanca y uno tras otro Ahora otro va a cargar La ronda Pero creo que no va a tardar tanto Porque, bueno, sí Va a tardar otra vez, ¿verdad? Al final me voy a tener que cagar encima Al final voy a tener que hacerme cacota encima Verás tú Nani, tío Por lo que más quieras ganar Lo intento, Dani LC, brother Lo intento, de verdad Pero Es que soy bobo, tío Podría haber ganado fácilmente aquí He sido medio tonto, tío De verdad Qué asco Bueno, vamos a ver, chicos Si hay alguien que se la ha quedado pillado Por favor Que se salga Please Por favor Ah, chicos Lo de mi frigorífico y mi congelador Pedir Atentos Pido el frigorífico y el congelador Por la web Me dicen que el congelador No, no hay Ahora hoy llego a la tienda Y digo Hola ¿Cuándo llega este congelador? Y me dicen Como que cuando llega Si aquí hay Amigos Vamos a ganar Por favor Última rondita Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ganar esto Por Dios Sea como sea Vamos a darle caña Vamos a reventar A todos estos Mequetreces Me gustaría Me gustaría no caerme De los primeros La verdad Me haría feliz ¡Pam! Ostras Lo he lanzado Lo he lanzado Lo he lanzado Hermano Vale Viene esta por mi Lo sabía Lo he lanzado A uno ¿Eh? Vale Preparando el tiro ¡Pam! Mi compañero y yo Hemos chocado al mismo En diferente dirección Tío Y nos ha hecho Un efecto rebote Es que no podemos ser Más tontos Te lo juro No podemos ser Más tontos Tío De verdad Me cago en mi estampa Qué bobo que somos Increíble Tío Qué bobo que somos Espectacular 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 No pasa nada Porque confiamos en el amigo Demon Mira como pasa Por encima de la gente Es el mejor del mundo Nadie lo va a tirar Obviamente Porque es el mejor del mundo Como os digo No, no Vamos a ganar Vamos a ganar Queda él solo Pero no pasa nada Yo confío en él Plenamente Y seguro que no se cae Seguro que consigue la victoria Amigos De momento Bueno No sé ni lo que está pasando Parece esto una lavadora Frentrifugando coches No, cómo consigo Bueno Madre mía de mi vida Cómo lo han arrasado O sea Cómo lo han arrasado Pero completamente Espectacular Pues no Es que creo que va a ganar Ya otro equipo Porque Amigo Creo que si sales del coche No te matas Dale al triángulo Dale al triángulo Brother Dale al triángulo Brother Dale al triángulo Rápido Dale al triángulo Dale al triángulo Dale al triángulo Dale al triángulo Manija Manija Bueno Cambiamos de suscriptor Chicos Vamos a ver Tremendo Qué tal se le da Pensaba que no se mataba La verdad Vamos Tremendo Estamos contigo Brother Seguro que consigue hacerlo Muy bien bro Había que intentarlo Chicos Había que intentarlo Había que intentarlo Yo pensaba que el chaval Coyejón 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 Ojo Le esquiva Patada en el huevo En la boca Y ahora Hasta luego Mi compañero Vaya Bueno Amigos Creo que vamos a perder la ronda Y el colega Tranquilo Le viéndose un biofruta Tío De melocotón ¿Cuántos quedan hermano? Esta idea Aquí una lía Pero esta gente ya no es mi equipo O sea Ah sí Sí que la gente aquí arriba Bueno Pero esta gente no es mi equipo ya Mi equipo ya está muerto Con lo bien que hemos empezado De verdad que vamos a perder Con un 2-0 Ahora agradezco las suscripciones Chicos En cuanto termine la actividad Que ya va a terminar Ya que ahora mismo Tengo que estar un poco más Concentrado Aunque ahora mismo No tengo mucho Con que concentrarme Pero bueno Chava Mira Gabito Gabito Martín Parad de chocaros Saliros del coche Y reventaros a puñetazos A ver quién es el A ver quién es aquí el más fuerte Tío Ya está Hacedlo tío Parad 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 Reventar a piña Tío Reventar a piña hermano Tanta tontería Reventar a piña hermano A piñeta Ahí venga Un Paco Sin estómago Contra Contra un policía Gana Paco Es que gana Paco 100% Ojo Ojo Acodazo en la boca Ojo Acodazo en la boca Puñetazo Vamos Vamos Ojo ¿Quién se lo lleva a Paco el policía? Se lo lleva a Paco Se lo lleva a Paco Se lo lleva a Paco Uye Paco Uye Paco Ojo Ojo Bueno Bueno Gabito Gabito sigue Está calentando Gabito sigue activo Paco no puedes hacer esto O sea Estás delante de tu familia Paconiense Tienes que ir a por ahí Y darle lo que se merece Bueno este Paco Está un poco raro Lleva en la cabeza Como Paco Paco intenta resistirse ¿Cuánta vida tiene? Pero si tiene más vida que él Pero si tiene más vida que él Métele Métele con el codo Métele con el codo En la boca Chiquello Nah si tiene más vida que él Tiene más vida que él Pero que te pasa en la cabeza Tienes un buzón en la cabeza Que te pasa Métale con la 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 Nah la guarrada La guarrada chicos Espectacular Toma Codazo en la boca Nah es que esto Esto te pasa Esto te pasa por huir Paquito Esto te pasa por huir Hijo mío Ostras Vale 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 interesante Chicos Todo Todo fuera del coche No vale No vale montarse en el coche Todo para abajo del coche Y a reventaros a puñetazos Vamos a que nos vamos Ojo la liada 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 Espectacular Espectacular Le coge el coche Nah chicos No vale el coche No vale el coche Salte del coche Sálgase del coche A puños A puños Se va a matar al final Parece ser que no No quieren pelearse a puños Chicos Bueno este chaval Si en verdad Bueno este chaval Es algo que está haciendo correr Chavales a puños Hijo a puños Sálgase del coche Ahí va Ahí va Se monta de nuevo Menudo ratón Como se monta y se baja Para atropellarlo A ver a ver A ver si tiene la decencia De pelearse Ahí va Ahí va Toma Collejón Ojo Ojo Huye Huye Se come el El gas lacrimógeno Nada chicos La ronda Infinita 50 segundos El otro no baja Tío El otro no viene Es que el otro no viene a ayudar Gabito hijo Ve a ayudar a tu compañero Que vais a perder Bueno no se si vais a perder Pero bueno 37 segundos chicos Se vuelve a montar En el coche Amigo Pero que a piñas Hermano A piña Brother Ojo Ojo Ahora Ahora que está Su compañero Si quiere ir a piña Ya no se monta en el coche No se Rick Ojo 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 Bueno como mata a los dos Bueno como mata a los dos Bueno 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 No hermano De verdad O sea De verdad Te lo mereces hermano Te lo mereces De verdad O sea Vaya Dios mio De mi vida De mi corazón La humillada Que acabamos de ver aquí Dios mio Menuda Humillada Por Dios Les ha meado Les meo O sea Se vino la meada Se vino la meada Vaya meada Bueno chicos Algún día terminará la partida Creo yo No termina en la vida Que meada Hermano Como ha cogido los dos Y la metida del atún O sea Espectacular Loco Que buena Tío Que buena Aquí ya quien gane Gana O sea Aquí o ganamos O vamos a perder Porque ya hay Los otros equipos Creo que hay dos Que llevan ya dos rondas O sea Ya aquí chicos O ganamos O ganamos No hay más O sea Por favor chicos Vamos a ganar esto Por favor chavales Somos cuatro Esta partida está loca O sea No me hagas esto Vale vale Uno se cae nada más Empezar Espectacular Vamos a hacer como que vamos Pero en verdad No era toda una broma Vale Este chaval Se va a tomar por saco Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Con calma chicos Hay que hacer las cosas bien Nah He visto ahí una kill Ahí está El verdecito Que mete la presión Casi tío Tranquilidad Tranquilidad chicos Vale Fuera Creo que se cae Efectivamente Buenísima El blanco este Lo intentamos empujar Mediante mi compañero Pero no lo conseguimos Tranquilidad Tranquilidad amigos Con mucha calma No vamos Ahí ni de coña El blanquito este Se va para el hoyo No se ha ido para el hoyo De milagro Ahí ahora sí Ahora sí Venga chavales Aguantamos Aguantamos chavales Al robo Al robo Al robo Al robo Hay que tener mucho cuidado De empujar Y de que no te tiren tío Uy el verde este Vale Tranquilidad 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 Trompazo Aquí dentro no hay nadie Mierda 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 F F F F F F Nos vamos Ah Me la hizo Bueno Nada tío No se ha caído Porque estaba el coche ahí ese Va chavales Que quedamos nosotros más Va por favor Amigo Manija Con calma Con calma bro El rojo este Con calma bro No me he echado con nadie Digo Que tensión Cuidado Nada 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 Aguantamos Aguantamos Y el tirón Aguantamos Y el tirón No Nada nada Bien jugado Lo tiré No Pero como que no Vale Tranquilidad Tranquilidad Buenísima Vale Es que como vaya Por el blanco Viene este Detrás mía Y me revienta ¿Sabe? Hay que aguantar un poco Vale Vamos 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 No Si tiramos a uno Ya es un 2 para 1 Y ya lo tenemos En verdad Venga A ver quién se la juega Chavales Venga 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 A ver quién se la juega ¿Quién se la juega? Bueno Chicos Nada pues aquí Pasándola bien No Eso me pasa por reír Me pasa por reírme Tío Pero por qué Por qué me tengo que reír De De Es que karma instantáneo Vaya karma instantáneo Hermano Ostras Vaya karma instantáneo Hermano No Manija No De verdad Tío Hemos perdido esto Tío De verdad Hemos perdido esto Tío De verdad Hemos perdido esto O sea De verdad Tío Madre mía Va Martín Bájate Brother Vamos A la pelea Martín Hijo Vamos Vamos Martín Que soy 2 para 1 No montéis los coches Chicos No vale montarse los coches A puños A puños Axelito Ahí a puños Venga Todos a puños Venga A pelearse Vamos que nos vamos Vamos a ir los chavos Ostras como se los haga Ostras como se los haga Ojo Ojo Es que ahora tendría que estar el otro ahí Ah ya está Está muerto Está muerto el colega este No ha podido ni con uno chicos Bueno pues creo que se llevan la partida Ronda perdida Bueno pues nada chicos Creo que todos Llevamos 33 minutos de partida O sea Llevamos Cuantas rondas lleva cada uno Cada equipo Tío Hermano Como van rondas O sea No termina Es que no termina hermano O sea Cuantas rondas lleva cada equipo Dos cada uno Creo eh O sea Creo que quien gane esta ronda Ya de verdad Gana la partida Esta bug Es infinito Te imaginas Tío Me pego aquí tres goles Y yo Ostras Creo que deben de llevar dos rondas cada equipo Creo que ahora ya debe ser definitiva Si yo creo que también Yo creo que Yo creo que Mira Sinceramente creo que hay tres equipos Que llevan dos rondas Y un equipo que lleva una ronda ¿Sabes? Entonces quien gane ya esta gana A ver puede ganar el que lleva una ronda Pero es poco probable la verdad Pero bueno En esta se acaba Por favor chavales Vamos a hacer las cosas bien Chicos Si caemos abajo en el Maze Bank No vale montarse en el coche Nos salimos del coche y a puños ¿Vale? No vale montarse en el coche Chicos por favor No hagáis trampas Pero tu equipo ganó una sola No, no Hemos ganado dos Mi equipo ganó dos Ay que hipo Es un bucle Es un bucle infinito hermano Me encantaría Es que tío Lo que me da coraje Es que llevábamos ya dos rondas Y en las dos rondas anteriores Que llevamos dos ceros En las dos Hemos terminado ganando O sea Estábamos arriba Muchos de nosotros vivos Tío Y al final Nos hemos ido a la gareta Tío Ay En fin La vida Vamos allá Y yo Me va fatal hoy esto Hoy La nube de Rockstar De verdad Hay tormentas En la nube de Rockstar Chicos Hoy hay tormentas Vamos allá Que gane El mejor chicos Besadme suerte Por favor Desenme toda la suerte Del mundo Por favor chicos De verdad Quiero ganar Quiero ganar De verdad De verdad De la buena Quiero ganar Vamos allá Vamos allá Esto ya es de De verdad Esto ya es de risa Te lo juro Te juro que esto ya Es para tirarme por la ventana Hermano O sea Ya llegamos a unos niveles De suerte O sea He dicho las palabras Es que Sabéis lo que ha pasado He dicho las palabras Mágicas Lo he dicho He dicho Quiero ganar Ha hecho la pantalla Pum Perdedor Y se ha ido La partida Hermano Que cojones Me estás contando Tío O sea Habéis visto Habéis O sea Es que es surrealista Ha sido decir Chicos Desenme suerte Que quiero ganar Y hace Pum Perdedor En todo medio de la pantalla Ok hermano Ok Ok Rockstar Ok No tengo más nada que decir Ok Bye